y hey qué pasa chicos qué tal estáis hoy espero la verdad que mejor que yo porque ando un poquito de mala ahora y pues os voy a contar porque este es uno de estos vídeos que de vez en cuando le toca a uno subir vamos a comenzar me imagino que muchos de vosotros conoceréis el epoch el epoch es una versión de day z como recordaréis day z es un mod para armados que muchas personas tomaron y hicieron sus propias modificaciones sus propias personalizaciones cambiaron cosas agregaron cosas quitaron otra y sacaban sus propias versiones personalizadas de day z bajo otro nombre por ejemplo el caso que nos atañe el day z epoch el day z epoch entre tantas versiones personalizadas que salieron de ahí de setup como todas tienen unas características únicas ellos tomaron varios aspectos de diferentes versiones de day z y lanzaron su su mod epoch con características como que se podían hacer construcciones podía construir fuerte entre otras tantas cosas pues bien a quienes os gusta el epoch de arma 2 podéis estar enhorabuena porque se está haciendo una versión moderna del epoch para el arma 3 y de es de eso de lo que va este vídeo ellos actualmente están restringiendo mucho el acceso están dando unas case para poder entrar a la beta ellos tienen ahora mismo una white list y si no estás en la white list pues no puedes entrar a los servidores para entrar en esta white list ellos le están dando case algunos youtubers o algunos twitcher o twitcher o twitcher o no sé cómo se llamarán los que hacen streaming en tweets y para ayudar a promocionar el juego y bueno cuando ellos hacen algún evento algún streaming que nos hacen bastante seguidos ellos dejan soltar algunas que hay y son que hay que el más rápido se la lleva por ejemplo 600 personas viendo el streaming ellos de pronto sueltan 20 case que creo que es lo más que sueltan y bueno pues el más rápido se va a la página web la reclama y se queda con el acceso a la white list del epoch vale pues hasta aquí muy bien ahora porque yo estoy hablando de esto y tengo de fondo un streaming de day z stand alone bueno porque estamos viendo un streaming ahora mismo estamos en vivo viendo un streaming en el canal de que uno que uno es el canal de oficial de los desarrolladores de poche ellos son los que están haciendo de poche y es en este canal donde se hacen los streaming oficiales de poche y bueno como cualquier persona normal de carne y hueso ellos no solamente juegan a los juegos que hacen ellos mismos juegan a otras cosas y por supuesto como no a day z aquel de donde ellos han sacado su mod perfecto pues bueno ellos están haciendo ahora mismo un streaming de day z stand alone y yo me he acercado a preguntar a ver si por casualidad podría convencerles de que me dieran una beta o no una beta no una que hay para entrar a la alfa está en fase alfa no beta bueno entonces yo pongo un mensaje aquí que os voy a comentar qué es lo que yo he escrito porque el mensaje ha sido borrado y es de eso de lo que va este vídeo el mensaje ha sido borrado pero bueno yo me acuerdo perfectamente acaba de ocurrir y me acuerdo perfectamente de lo que puse yo aquí escrito hola vosotros le dais case yo sé que ellos le dan case a youtuber porque lo he visto le dan case a canales incluso canales pequeños 200 500 suscriptores y pues yo le he preguntado hola vosotros le dais case a youtubers o la única manera de obtener una que son con aquellas que soltáis en los streaming y un poco de suerte o sea un poco de suerte por eso que ellos sueltan 20 y los 20 más rápidos son los que se la queda después les pongo eso vosotros le dais que es a los youtubers o la única manera de conseguirlo es con un poco de suerte con esas que soltáis en los streamers entonces el hombre me contesta por aquí abajo aquí mismo me dice que ellos le están dando prioridad para darle case a los streamers porque el e-post ha crecido gracias al tweet o sea en mi inglés no es muy bueno pero creo que se entiende claramente esto me dice si nosotros le estamos dando prioridad a los streamers porque gracias a los streamers el e-post ha crecido mucho mira haya muerto otra vez este tío ha muerto ya como cinco o seis veces en el streaming bueno eso no viene al caso entonces más abajo yo les escribo ah pues genial porque si vosotros queréis darle a conocer el e-post a los jugadores hispanos he puesto hispanos hispania si le queréis dar a conocer el e-post a los jugadores hispanos pues resulta que yo soy un youtuber y hago streaming no yo yo les pongo soy un youtuber y tengo muchas ganas de jugar el e-post o sea vamos y le pongo una carita sonriente al final o sea vamos es una 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 tú tiras ahí la bola y vamos a ver si si cuela no ya está a ver si cuela yo le digo es pues genial si queréis haya darle a conocer el juego a los jugadores hispanos pues yo soy youtuber y tengo ganas de jugar el juego pues ya está y una carita sonriente al final para precisamente que se note que ha sido un comentario simpático no entonces a ver más abajo más abajo él me pone me pone a ver vamos a buscarlo vale aquí le aclaro porque yo le puse aquí que yo era un youtuber y después aquí la claro hay por supuesto hago streaming o sea le pongo soy un youtuber y que casualmente tengo muchas ganas de jugar al e-post y le pongo aquí hay por supuesto yo hago streaming entonces él escribe esto este es para esperar hasta mañana por un chance de pillar más case me pone esto entonces yo no sé si me lo dice a mí en particular o lo dice en general porque pone chicos vale pone pone guys o sea chicos en plural y bueno pues ya está no sé si era para todo para mí aunque no veía más nadie que estuviese como que pidiendo una que hay aquí entonces llega este chico jake y me saluda es la corja soy octa el amigo de borja mira qué casualidad que me encuentro con alguien que me reconoce por aquí y pues bueno yo le contesto para qué pasa hola hola octa hola hey que no sé cuál de las dos cosas le puse pero bueno aquí saludo al chaval no tan sencillo como eso el tío me responde jaja hola y después una sonrisa y después yo aquí le escribo así no con un poquito para meter más la puta les digo has visto aquí hasta incluso aquí me han reconocido y le pongo la carita sonriente y bueno pues me pareció simpático a mí me pareció que esto le iba a dar curiosidad al tío a lo mejor hombre vamos a echar un ojo vamos a ver el canal y yo pensé esta gente le ha dado accesos a la alfa a youtubers d de 200 de 500 suscriptores y pues me pareció que de pronto hombres y vengan canales interesados a yo no soy un willy rey yo no soy un youtuber grande yo estoy muy consciente de mi posición dentro de youtube soy un indúndi pero hombre el canal va creciendo y tengo un poquito más de gente de muchos a los que ellos le han dado la key y algo tan sencillo como que si un canal que tenga 200 viendo suscriptores ha ayudado a promocionar un poquito el juego pues a lo mejor un canal que tenga un poquito más ayuda a promocionar un poquito más y me pareció que sería un punto interesante y más todavía cuando estamos hablando de promocionarlo en otros idiomas porque hasta ahora solamente youtubers canales que hablan inglés tienen acceso a la alfa ningún otro y eso me ha parecido muy raro sé que algunos otros canales muchísimo más grandes que yo por mencionar algunos serpientes está muy interesado en jugar al epoch y tampoco he tenido acceso y bueno lamentablemente creo que encontrado la razón de esto pues bien les escribo esto y entonces él abajo me escribe ya de mala manera bueno ya me venía escribiendo un poquito de mala manera pero ya aquí me escribe ya de forma como déjame en paz no lo siento pero eso no funciona así yo he marcado aquí demás aquí no funciona lo siento pero eso no funciona así entonces yo le escribo aquí más abajo a perdona porque ya no me gustó que me escribiera esto y yo le digo a perdona es que como me dijiste que le daba prioridad a youtubers pensé que eso sí funcionaba así y aquí más abajo le escribo otro comentario donde le digo simplemente le digo simplemente bueno pues nada me pasaré mañana a ver si tengo suerte y pilló una de las de las que hay que soltáis en los streaming vale pues muy bien entonces él me escribe aquí más abajo Que honestamente no me gusta la actitud que tú tienes me dice honestamente no me gusta tu actitud tú no puedes venir aquí a demandar case inmediatamente escribe adiós y después escribe primer band del streaming o sea todavía se van a gloria no ya el primer band del streaming y yo todavía pienso o sea esto no puede ser conmigo porque yo no he dicho nada que pueda resultarle a este tío ofensivo para tocarle las narices o o nada o sea me pareció a mí que yo venía una actitud incluso graciosa con el tema y pues mira si caso si os interesa dar a conocer están con los jugadores hispanos pues mira casualmente yo soy youtuber hago este streaming español y y quiero jugar al depoche pues ya está y bueno pues el tío me pone esto y después sin ningún aviso me dice no me gusta tu actitud y después sin ningún tipo de aviso ni nada me dice adiós así de muy mala leche y pone primer baneado del streaming un aplausito porque me imagino que cuando escribe esto primer bañado del streaming era para buscar aplausos de la peña bueno entonces yo todavía no seguro si esto era conmigo o no pero bueno le escribo aquí abajo y este es el único comentario que se ve que se puede ver y le dice yo no estoy demandando estoy pidiendo porque yo he venido pidiendo yo no estoy demandando o sea yo no llegue ningún momento de que yo soy youtuber a mí me tienes que dar una que igual vaciosa por dios yo he llegado pidiéndolo y me parece que un tono gracioso o sea simplemente quería causarle gracia despertarle curiosidad y que el tío de pronto fuera a ver el canal y venga mira puede ser interesante vamos a darle acceso a este chaval ya está esto se le pongo yo no yo no estoy demandando estoy pidiendo pero inmediatamente después aparece este mensaje que dice tú has sido permanentemente baneado y no puedes hablar más en el canal de q no o sea me han baneado y o sea encima de forma permanente no temporal o sea así es como esta gente planea brillar en youtube bueno después yo pensé que al banear me automáticamente se borraban todos los mensajes y después me di cuenta que no porque este mensaje fue antes de que me bañaran es que de hecho una vez que me bañan ya no puedo escribir mensajes y este mensaje fue antes de que me bañaran y éste no se ha borrado así que obviamente este mensaje el chaval no lo ha visto y se ha puesto a borrar manualmente todos mis mensajes los ha borrado todos y no entiendo por qué ni para qué a lo mejor para que no se pueda ver la actitud arbitraria y déspota que el tío ha tenido o sea que no se pueda para que él después puede inventarse con sus compañeros que yo dije cualquier cosa y que no quede demostrado porque el tío me ha borrado manualmente los mensajes y no entiendo para qué y ha quedado solamente este que obviamente no lo vio bueno entonces yo me pongo a pensar que dije yo que pudiese ser ofensivo para que esta persona le diera tanta tirria hablar conmigo o que me respondiera de este tono no tan vamos a llamarlo hostil no y pues la verdad que entre que soy youtuber o hispano no creo que haya sido la palabra youtube y dijeron odio a los youtubers porque nosotros somos de twitch o sea no cree no no me parece descabellado y me parece lamentable pero mucho menos descabellado que haya sido porque no le gusta hablar con gente hispana no se me ocurre lo siento hay un refrán que se piensa mal y acertarás y por desagradable que sea y por arriesgado que sea porque a lo mejor me está equivocando es que no se me ocurre otra razón y esto me daría entender la razón de por qué hay gente incluso canales muy pequeñitos que les han dado la beta pero son todos canales que hablan inglés y no hay ningún youtuber en español que les haya dado la beta bueno por lo menos a conciencia no por qué de los que han soltado las betas aparentemente ninguno la ha pillado aunque bueno tengo entendido que borja así que si queréis ver un poquito de poche en español podéis verlo en el canal de borja porque borja ha pillado entre las que hay que ellos han soltado ha tenido suerte ha sido rápido ya conocemos cómo es borja para estas cosas es un gitano y pues se ha pillado una que hay entonces pero ellos no le han dado que hay a ningún youtuber en español incluyendo canales mucho pero mucho más grandes que yo yo no he hecho nada para que me trate de esta manera yo no es habla no os he hablado mal no he hecho nada mal y vosotros me habéis hablado en mal tono me habéis tratado mal me habéis baneado y encima después os cachón de ice de la payasada de que me habéis baneado delante de todo el mundo y pues siendo yo un youtuber o no me parece que igualmente me tengo que tomar esto con tanta gracia como una patada en los huevos así que señores del epoch cada quien aquí tiene su propio criterio podrá tomar sus propias decisiones y pues podrá analizar lo que ha pasado os ha tocado cada uno de vosotros libre de pensar lo que quiera pero por lo que a mí respecta podéis coger vuestro mod lo enrolla y si bien enrollado y to y es lo metéis por el culo y me quedo tan fresquito muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo adiós y 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